El 21 vamos al Congreso, el 21 vamos al Congreso, el 21 vamos al Congreso, el 21 vamos al Congreso pedagógico, en Santa Fe, en defensa de la educación pública, vamos a abrir la cabeza y por la integración latinoamericana. ¡Vámonos al Congreso! Imagino un encuentro 2015, muy lleno de vida, de la vida de nuestros estudiantes y nuestras compañeras y compañeros en las escuelas y puestos sobre la mesa para que todos podamos seguir aprendiendo de ellas. Diciembre de 2011, ven a ser en Bogotá el primer encuentro hacia un movimiento pedagógico latinoamericano. Está impulsado por la Internacional de la Educación para América Latina. Centenares de trabajadores de la educación de toda Latinoamérica decidimos avanzar en la construcción de un nuevo movimiento pedagógico, en sintonía con las luchas de nuestros pueblos. Venimos a este Congreso para reafirmar, afianzar, garantizar los derechos humanos, las libertades fundamentales, en una integridad de ese ser nacional latinoamericano. Movimiento pedagógico, heredero de 200 años de independencia. Heredero de las luchas de San Martín, de Bolívar, Artigas, Juana Azurduy, José Martí, Mariano Moreno, Castelli, Egaña, Monteagudo. Un movimiento que hunde sus pies en la historia de nuestro continente, con un proyecto compartido de pasado, de presente y de futuro. Encarna la unidad en la diversidad, con la claridad de reunir los pedazos rotos de la patria grande latinoamericana. Saber de dónde venimos es indispensable. ¡Viva la patria! Desde la primera independencia, se despliega una disputa entre dos proyectos para nuestra América. El de la patria grande, o el de la fragmentación y la guerra. Y en la construcción de la patria grande, luchadores y pensadores defienden la dignidad de los pueblos ante los intentos sectarios de las oligarquías y el imperialismo. Así, nuestras mejores experiencias pedagógicas, las de Simón Rodríguez, Carlos Vergara, Paulo Freire, Olga y Leticia Cosettini, Carlos Lanz, entre otros, nos marcan un camino. Porque entienden que la dignidad de los pueblos se recuesta en cómo piensan su educación y en cómo ésta incluye a todos para transformarlos en sujetos de derechos. Con avances y retrocesos, los maestros y profesores peleamos en cada etapa de la historia. Defendemos los derechos de los pueblos a una educación para todos y todas. El movimiento pedagógico latinoamericano lo hacemos entre todos, con todas las experiencias reunidas, con todos los compañeros y las compañeras compartiendo, en un gran movimiento de solidaridad pedagógica, porque confiamos en una educación popular para todos y para todas. La AMSAFE da sus primeros pasos en 1928. Los docentes santafesinos somos protagonistas de este camino. Nos organizamos de distintas maneras y con recorridos diversos, siempre avanzando en la búsqueda de la unidad. Y lo logramos. Acá en Santa Fe había varios sindicatos y después, con el advenimiento de la democracia, se logró, la verdad, el proyecto del sindicato único con el cual nosotros habíamos luchado siempre. Y eso fue un avance muy importante, digamos, para la lucha docente. Con la unificación en nuestra Confederación Nacional, CETERA, en 1973, los docentes luchamos no sólo por nuestros derechos como trabajadores de la educación, sino también para construir un proyecto pedagógico emancipador. Proyecto pedagógico que no puede aislarse de otras luchas que se dan con el conjunto de la clase trabajadora. Tampoco puede aislarse de la historia. La interrupción de este proceso por la dictadura cívico-militar deja en la docencia miles de cesanteados, exiliados y más de 600 docentes asesinados y desaparecidos en todo el país. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la guerra con las marchas por el retorno de la democracia la exigencia de juicio y castigo a los culpables y la consolidación de Cetera en todo el país comenzamos a gestar la pelea por un salario unificado paritarias nacionales y una ley nacional de educación Allí, en las calles miles de docentes de las más diversas regiones de la patria nos encontramos en la Marcha Blanca en 1988 ¡A ver, a ver! ¡Feliz que los salarios! ¡El pueblo unido! ¡O el mundo militario! Los 90 nos encuentran resistiendo a las políticas de ajuste neoliberal que se expresan en todo el continente Atacar la educación pública es apuntarle al corazón de la democracia Resistimos en todo el país Carpas, marchas, piquetes, la marcha federal La Carpa Blanca nos encuentran en las calles de cada pueblo de cada ciudad Cada escuela se convierte en una trinchera contra las políticas neoliberales Si nos retrotraemos lo que fuera el año 90 que era el achicamiento del Estado el silenciamiento de la sociedad estamos hablando de dos cosas totalmente distintas Yo creo que el avance fue tremendo pero espero que el avance siga espero que nuestros chicos puedan tener, seguir teniendo esta posibilidad de charlar, de dialogar de poder discutir, de discutir política educativa de discutir cultura de discutir desde la escuela Esta nueva etapa del Congreso creo que va a ser más fructífera que nunca porque estamos en una etapa económica y política muy interesante en la que mucha gente y muchos de nuestros chicos están comprometidos con eso Esperemos que sea lo mejor posible En ese contexto la CETERA construye una fuerte legitimación social impulsando un proyecto de lucha organizada y no se reduce a reclamos reivindicativos sino que los trasciende poniendo la pedagogía en el centro del debate sobre el sentido público y emancipador del derecho a la educación No tiene edad La escuela Cada uno de la forma más creativa va buscando los modos de poder mantener a los chicos dentro de la educación o sea que su derecho esté garantizado Hoy en la escuela tengo tres nenas que fueron alumnas mías como maestras en la escuela son mis colegas y paralelas Una de ellas Vanessa Vizgarra titularizó este año y titularizó en Cabin Esos somos los que estamos pensando la nueva educación La educación para todos y todos juntos y todos en el mismo lugar y todos en la misma patria La derrota del ALCA en Mar del Plata y la creación de la UNASUR y la CELAC significan para los países de nuestro continente un rotundo no al proyecto de convertir a América Latina y el Caribe en el patio trasero de los Estados Unidos Amzafe, nuestro sindicato es una parte más de esta construcción de conciencia crítica entre los trabajadores de la educación Me acuerdo de una gran afiche que teníamos en Anzafe donde había ley federal de educación presentismo, paritaria, concursos, titularizaciones Hoy ya todo eso está logrado Hoy vamos por más y eso lo hemos logrado a través de la gran historia de Anzafe Hay una mística en Anzafe que la verdad que vale la pena estar ahí adentro Y lo hacemos en cada una de nuestras asambleas en nuestros debates preocupados por nuestra formación como educadores Luchar también por la lucha de la batalla por el conocimiento Por ejemplo, el espacio de nuestra escuela es una batalla que ganamos en el sindicato de tener formación gratuita, permanente, en servicio y vamos por mucho más Damos la batalla por la construcción del conocimiento con nuestras publicaciones Desde nuestro instituto Rosita Siperovich de formación pedagógica y sindical En nuestros congresos pedagógicos En nuestras marchas Con nuestros planes de lucha En nuestra escuela trabajamos por una educación de calidad, inclusión, igualdad y justicia social Por una pedagogía renovadora por la equidad, por la inclusión Por una educación pública, laica para que todos los chicos puedan ir a la escuela Principalmente aquellos que son excluidos de algunas escuelas Este Congreso Educativo Provincial es un paso más Un tiempo para el debate la reflexión y el trabajo colectivo Porque nos sentimos orgullosos herederos de una historia sindical plural y diversa Porque estamos orgullosos de nuestros mártires de nuestros héroes de los que día a día construyen en cada escuela en cada barrio una educación para todos y todas Si no pensamos que hay un futuro para ellos no podemos enseñar y si alguien piensa que no hay un futuro mejor para ellos que no sea maestra 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 Un surco se abrió en el continente ¡Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente! Este abrazo Este abrazo Un surco se abrió en el continente para asombrar nuestro sueño de siempre ¡Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente! Este abrazo Latinoamericano Latinoamericano Latinoamericano